El primer reto es volver a humanizar la ciudad. Se tiene que pensar en el diseño urbano integrado. El arquitecto debe ser generalista. Simplemente somos modeladores de la tierra. Para mí la verdad que es una emoción muy grande porque que nos den una cosa de esta así, no es todos los días. El elemento importante del hábitat del buen vivir es el hondo. Ama la vida, buen vivir, domingo, 18 horas 30. Ecuador TV, 7 años creciendo juntos.